Las muchachas de mi tierra Cuando salen a bailar Buscan un sitio sabroso Para poder vacilar Unas piden la pachanga Otras tu hizo rock and roll Otras gira en un merengue Posanovo que se lloró Es por eso mis amigos Al cantar esta canción Yo le doy a mi charanga Para subir la presión Unas piden la pachanga Otras tu hizo rock and roll Otras quieren un merengue Posanovo que se lloró Pachanga, pachanga Charanga con pachanga Charanga con pachanga Charanga, 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 pachanga Charanga, pachanga Charanga, pachanga Charanga con pachanga